Cristiano Ronaldo rompe un récord de ventas de camisetas tras su llegada a Manchester United, se conoce ya cuándo será la presentación de Eduardo Camavinga con Real Madrid, Depay continúa imparable con la selección holandesa y Bayern de Múnich acuerda su nuevo fichaje, una joya de Croacia. Amigos estas son las 6 noticias más importantes del día donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. No olvides compartir este video si es de tu agrado, también dejar tu manita arriba tu reacción y comencemos ahora sí con toda la información. Las eliminatorias para el mundial nos dejaron grandes registros, Holanda en contra de Turquía y con un triplete del futbolista holandés Memphis Depay, el cual de esta manera logra hacerse ya con el balón del partido y dando grandes resultados no sólo con Barcelona sino también con la selección. Marcó tres de los tantos, además también lo hizo el futbolista David Klassen, también ni más ni menos que Daniel Malen y Gustil. De esta manera le ganaron 6 por 1 a la selección de Turquía y gracias a estas actuaciones. Hace una semana era anunciado el nuevo refuerzo de Real Madrid. El futbolista francés Eduardo Camavinga se había hecho nuevo refuerzo de los colchoneros a cambio de 31 millones de euros, pero hasta ahora ya se ha hecho oficial que será su presentación. Ni más ni menos lo aseguran que el día de mañana, ahora que ha terminado los partidos con la selección sub-21 de Francia y está de regreso en España, pues de esta manera ya está todo totalmente listo para ser presentado como nuevo estandarte la joven promesa de Real Madrid. El comandante Cristiano Ronaldo sigue sumando marcas rotas a su ya de por sí enorme lista de récords. Esta vez fue gracias a la venta de sus playeras. De acuerdo a Sky Sports, Cristiano Ronaldo vendió alrededor de 400 mil camisetas en las primeras 12 horas después del anuncio del número 7 como su dorsal en Los Diablos Rojos en esta temporada. Además, según la campaña Fanatics encargada de administrar tiendas virtuales de grandes equipos en el mundo, el uniforme de Elicho es el más vendido de la historia por encima de Messi, entre otros. Aseguran el acuerdo del nuevo refuerzo de Bayern de Múnich que llegará la próxima temporada. Ni más ni menos van por una joya de Croacia. El futbolista Lobro Zbonavic será el nuevo refuerzo de los de Bayern de Múnich. Tiene solamente 16 años, juega en su país natal, exactamente del equipo de Sláven Belupo. De esta manera lo han cerrado y se dice es una de las grandes joyas el nuevo Luka Modric, ya que juega como mediocampista, pero tiene muchísima proyección en el ataque. Así lo habrían cerrado y muy pronto habrán más detalles. Paris Saint-Germain esta mañana ha confirmado la lesión de Kylian Mbappé. El futbolista tuvo que ser baja para las eliminatorias con la selección de Francia y se perdió los últimos encuentros. Pero ahora que ha regresado a París y ya ha sido revisado por el cuerpo médico, pues han confirmado que tiene una lesión leve en el soleo. Y dentro de 48 horas darán el veredicto, estaremos viendo cuánto tiempo estará de baja el futbolista. No se espera que sea algo grave, pero de esta manera es baja importante para París en el inicio de la temporada. Ahora que el futbolista de Bosnia, Miralem Pjanic, ha salido del FC Barcelona, ha concedido una entrevista para el diario Marca, donde ha cargado contra ni más ni menos que el director técnico Ronald Koeman. Y en concreto le hicieron una pregunta puntual. ¿Te han faltado al respeto? A lo que Pjanic respondió, el míster sí. Incluso yo me puse a su disposición y le dije que estaba totalmente listo y quería ganarme un puesto en el equipo. Pero él no me hizo caso, no me quería en sus filas. Esto fue lo que dijo el Bosnio. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video, ya sea Facebook, Twitter, YouTube o Instagram, para que te enteres sobre todas las noticias y los fichajes en el fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video y espero te haya gustado bastante. Si es así, recuerda compartirlo y muy importante, deja tu manita arriba. Recuerda también suscribirte en el canal si aún no lo has hecho y muy importante, activa la campanita de notificaciones y nos vemos amigos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.